¿Entonces no nos delataste tú? ¿Tú te crees que soy idiota o qué? Si tú no fuiste, ¿quién fue? Si no quieres creerme, tú sabrás. Ya te he dicho que no lo hice. ¿Qué más puedo hacer? Mira, si tuviera un problema contigo, te lo diría a la cara. No haría nada a tus espaldas. ¿Me he explicado bien? Que no se te olvide. Y no vengas por aquí. Ya te llamaré. Bien, vete. He venido a ver a Phyllis. Así que voy a hablar con ella. Preferiría que se lo dijeras tú, pero parece que no estás por la labor. No sabe nada, ¿verdad? No sé qué hago aquí. Espera, espera un momento, tío. No te vayas, por favor, por favor. Señor, siéntate. Tienes que escucharme. Haces lo correcto, te lo aseguro. Este será nuestro último trabajo. Y se acabó. Sabes que si Phyllis se entera de que eres un ladrón, no volverá a hablarte nunca más en la vida. Entiendo que lo quieras dejar, de verdad. Pero no tienes por qué perder también a tu novia. No es necesario. No has matado a nadie, ¿no? Solo les has robado unos coches a una banda de desgraciados. Ellos también son ladrones. No tienes que renunciar a tu amor por eso. Pero confía en mí. De verdad. Después de esto, no volverás a verme jamás. Confía en mí. Dame dos días. Después de eso, podrás casarte con ella. Además, tienes más cosas que contarle a Phyllis. Todavía te guardas algún secreto. Mejor ocúpate de esto primero y luego de ella. Muy bien. Espero que todo salga como me has dicho. ¿Pero podré volver a confiar en ti, Jen? Yo nunca falto a mi palabra. Parece mentira que me conozcas. Eso espero. Está bien. Un último trabajo. Pero mejor no los traemos aquí. ¿Vale? Busca a dónde llevar los coches. Muy bien. Hecho. De acuerdo. ¿Dónde estabas? Había mucho tráfico. Yo jugándomela por los dos y tú llegas tarde por un atasco. Pasa. No he podido evitarlo. Bueno, cuéntame. ¿Has conseguido convencer a Barish? Claro que sí. Aunque no tiene ni idea de lo que va a suceder. ¿Ah, no? Al muy imbécil lo tengo comiendo de mi mano y esta vez no va a irse como si nada. Eso te lo prometo. ¿Qué piensas hacer? Tú vas a ayudarme. No lo haré solo. Este asunto es importante. Claro, hombre. Dime. El plan es este. Quiero que coloques una cámara al lado del coche que vamos a robar. Cuando Barish robe ese coche, me traes la cámara con las imágenes. Sin problema. Hecho. Pon la cámara para que se vea todo. Que se le vea bien la cara. Que esté claro que él es el ladrón. ¡Ah! Ten cuidado. Es muy inteligente. No debe verla. Bien. No te preocupes. Ya verá cuando tenga ese vídeo. Barish no podrá hacer nada sin pedirme permiso primero. Oye, 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 chiquilla. No te olvides de nosotros. Oye, ¿cómo va? Bien. Pero estos zapatos me están matando. Ya te acabarás acostumbrando. Me alegro de que hayas podido venir. Nos pagarán cuando acabemos de trabajar. Las propinas aquí están bien. ¿De verdad? Sí. No influirá en lo que nos pagan. Bueno, no te preocupes por esto. Pero si te dicen algo, habla conmigo. Venga, te dejo. Bueno, no te preocupes por esto. Venga, te dejo. Venga, te dejo. Venga, te dejo. Venga, te dejo. ¿Se puede saber qué haces, estúpida? ¿Se puede saber qué haces, estúpida? ¿Se puede saber qué haces, estúpida? Espera, esto solo acaba de empezar. Anda, anda, anda. Vamos, chicas, venga, a brindar. Espera, no te vayas, mujer. Tráenos otra ronda, venga. Y esta vez brinda con nosotros. No puedo, gracias, estoy trabajando. Vamos, solo uno, no seas antipática, es una tradición. No pienso dejar que te marches hasta que te tomes uno con nosotros. ¿Nos parece bien, chico? Muy bien, muy bien, muy bien. De verdad que no puedo, en serio. Bueno, bueno, tampoco hace falta que te pongas tan borde, mujer. Pero mira que eres cabezosa, hija. ¿No ves que nos lo estamos pasando de maravilla? Solo tienes que tomarte un chupito, vamos, tómate este solo, toma. De verdad que no puedo, lo siento. No, tú, de aquí no te vas. Venga, tómate uno. Vamos, deja ya de sobarme y déjame en paz. Ya te he dicho que no puedo beber. Dejad que os ponga otra ronda, invita a la casa. Vale, esto está mucho mejor. Tú quita, anda. Tú sí que eres maja, no como esta, estúpida. Silis, ¿te has vuelto loca o qué te pasa? Me ha agarrado por la cintura y me ha puesto un chupito en la cara. Pero a ver, ¿tú quieres que te paguen o no? Pues entonces cállate y sonríe. Que disfruteístico. ¿Qué haces? Trabajar. ¿Y tú? A estas horas, es muy tarde. Me ha salido un trabajo de última hora y no he podido negarme. ¿Dónde? En un sitio que no conocía, se llama Knight. Avísame cuando llegues a casa. Avísame cuando llegues a casa. ¡Vale, vay! ¡Vale, vay! ¡Vale, vay! ¡Vale, vay! ¡Vale! ¡Vale, vay! ¡Vale, vay! No, 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 no. ¿Feliz? ¿Vienes con nosotros? No sé. ¿A dónde vais? A tomar algo por ahí. Gracias, pero no puedo, de verdad. Es tarde y estoy cansada. Mejor cojo el autobús. Pues nada, como quieras. Adiós. ¿Iga? ¿Cuánto voy a tener que esperarte? ¿Eh? Mira a tu derecha. Venga, sube. Pero, hombre, ¿qué estás haciendo? Ya ves, te estaba esperando. ¿Te pasa algo? No, que estoy muerta. Ha sido agotador. Qué alegría. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga. Sí. Venga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Feliz, ya hemos llegado. Que ya hemos llegado. Ya estamos. He venido muy despacio para poder mirarte mientras dormías. Pero ya estamos en casa. Está bien. Anda, ahora vete a dormir. Gracias. Ha sido un placer. Buenas noches. Que descanses. ¡Ismó! Maris. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Entra. ¿Qué va? No puedo. Te vienes conmigo. ¿A dónde? Qué lista. Es una sorpresa. Vamos. Ahora no puedo. Estoy sola con Ismet. Maris, ¿qué tal? Bien. ¿Tú cómo estás? Bueno, bastante bien. ¿Vamos? No puedo. Tengo que ocuparme de Ismet y los chicos no están en casa, están fuera. ¡Déjate! Ya me ocupo yo de Ismet. ¿Pero no ibas a ir al banco? Soy capaz de renunciar al dinero si me lo pides tú. No encontrarías una amiga como yo jamás en la vida. ¿Entonces nos vamos? Vale. ¿A qué espera? Le voy. Bueno, hemos llegado. Es muy bonito. ¿Pero qué hacemos aquí? Un picnic. ¿Estás bromeando? No, es en serio. Mira. ¿Qué? ¿Lo has preparado tú? Pues claro que no. Pero lo he planeado. ¿Sabes qué haremos después? Dímelo tú. Mirar el horizonte. No me digas. Y disfrutar tranquilamente, sin ninguna prisa. Y mirar las vistas. ¿Te parece mal? Estaremos tranquilos. Una tarde en paz. Qué bien. ¿De qué quieres el bocadillo? Bueno, solo hay dos, nada más. Vamos. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Te gusta esto de no hacer nada? Pues sí. No está mal. Ayer estabas fatal, ¿verdad? Ojalá no tuvieras que trabajar tantas horas. ¿Y qué hago? Siempre hay que comprar algo para los chicos. Y encima ahora hay que pagar el gas y las facturas. Claro. Ya sabes que yo podría ayudarte. Sé que no quieres, pero... No es que no quiera, es que no debo. Tampoco eres el hombre más rico del mundo. Pero no me va mal. Ni tengo responsabilidades. Con lo que gano, cubro mis necesidades de sobra. Y me encantaría poder echarte una mano. Ya lo sabes. Sí, pero ¿podemos dejar ya el tema? Me gustaría tener superpoderes. Detendría el tiempo en momentos así. Como este. Los momentos felices. Y pasaría rápido los momentos en los que voy en el autobús. Me encantaría. Oye, voy a contarte algo. De pequeño mi padre me llevaba a pasear cada mañana. Me llevaba al campo. Íbamos en coche hasta allí, a andar. Así cada día. A mí me encantaba. Me gustaba mucho el monte. Un día que yo estaba muy aburrido, le dije a mi padre que si podíamos volver, que me estaba aburriendo. Y él contestó. Si miras lo que te rodea, te darás cuenta de que la belleza existe. Solo hay que vivir sin prisa. Ya sé que igual no te sirve. Para mí fue importante. Sí, es muy fácil verlo desde fuera. Pero si quieres mi consejo, por muy mal que estés, conviene pararse y mirar la belleza que nos rodea. A veces cuesta hacerlo. Pero merece la pena. Es la primera vez que me hablas de tu familia. Sin que te pregunte. Cierto. Tuviste muchísima suerte. Tu padre era maravilloso. Si mi padre quisiera hacer eso, tendría que llamar a una ambulancia. Feliz. Mira. Este soy yo. Soy así. Lo que ves. No escondo nada. Y espero que me creas si te digo que lo único que no cambiaría por nada es lo que siento por ti. Te lo pido, por favor. No lo olvides. Qué envidia. ¿Qué te da envidia? No sé. No correr y poder disfrutar. La calma. Ya. Solo tienes que decirlo. Podemos venir aquí cada vez que te apetezca. Por mí no te preocupes. Solo tienes que avisar. Basta con que me digas, quiero ir a ver el horizonte. Y te traeré encantado. Ya lo verás. ¿Dónde vives, por cierto? ¿A qué viene eso? No, a nada. Es que no sé dónde vives y si desapareces al día menos pensado solo tengo tu número. ¿Y vas a ir a mi casa a buscarme si de pronto desaparezco? No sé, ya lo veremos. Vivo con tres compañeros. Sí. ¿Qué te parece? Imagínate viviendo con otros tres hombres. Ya. ¿Y dónde, si se puede saber? Vivo... Pasando Levent. ¿Te suena a Gultepe? Claro. Vivimos cerca. Sí, muy cerca. ¿Y qué hacen tus compañeros de piso? Bueno... Somos viejos amigos. Nos dedicamos a lo mismo, a lo que va saliendo. Son muy buena gente, la verdad. Bien. ¿Sigue? Puedes hacerme más preguntas, si quieres. No sé qué más preguntarte. Ahora mismo no se me ocurre nada. Ya, tampoco es que sea fácil responder. Es como si estuviera en la tele. Me llamo Varys, tengo no sé cuantísimos años y vivo en no sé dónde. Ya irás sabiendo cosas sobre mí. Vale. Tenemos todo el tiempo del mundo. Aunque... Querría estar más tiempo contigo. Ven, vamos a pasear. Vale, pero vamos a recoger esto. ¿Estás cansada? No, porque iba a estar cansada. Ya, qué tontería. ¿Quieres que nos sentemos? No, no, deja. Me gusta caminar. Vale. Recuerdo cuando tenía unos cinco años. Y mis hermanos eran pequeños todavía. Nuestra madre solía llevarnos a pasear. Paseábamos durante horas. De una punta a otra de Estambul. No había una razón. Era porque sí. Le preguntaba que por qué lo hacíamos. Y solo me respondía que le gustaba caminar. Me imagino que intentaba calmar su estrés, digo yo. Pero no lo conseguía. Por eso a mí también me gusta caminar. ¿Y dónde está ahora tu madre? No sé. Da igual. Yo creo que ni ella sabe dónde está. Vaya. Le echas de menos, supongo. No, para nada. Nos dejó muchas veces. Al final hasta me llegué a acostumbrar. No echo de menos a nadie y me gusta caminar. Ven aquí. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias!